Me gusta ser parrandero Me gusta ser bailador Me gusta el agua ardiente Me gusta bailar el sol Bonito tierra caliente Con su gente y canción Bonitas son sus chamacas Paseando bajo este sol Ay que bonito es Ser de tierra caliente Cuna de mujeres bellas Y de hombres que son valientes Ay que bonito es Ser del mero guerrero Siempre diré con orgullo Que se les da lo que tanto quiero Ay la ra 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 Y ahora guache Y zapateale bonito Y arriba tierra caliente Concho Yo con un guache amarrado Repartiendo un buen mezcal Bailando con una guache Su baile tradicional Bonito sus anchos ríos Y su gente mucho más Bonitas en sus ferias Con su viajista artesanal Ay que bonito es Ser de tierra caliente Cuna de mujeres bellas Y de hombres que son valientes Ay que bonito es Ser del mero guerrero Siempre diré con orgullo Que se les da lo que tanto quiero Ay la ra ra Ay la ra ra Ay la ra ra Ay la ra Ay la ra Ay la ra Ay la ra Y échale con mamá Y así se zapatea En Coyuca de Benítez Guerrero Oye Sí como no Bonito tierra caliente Con su gente y tradición Bonitas con muchas mangas Paseando bajo este sol Yo con un guache amarrado Repartiendo un buen mezcal Bailando con una guacha Su baile tradicional Ay que bonito es Ser del tierra caliente Una de mujeres bellas Y de hombres que son valientes Ay que bonito es Ser del mero guerrero Siempre diré con orgullo Que se les da lo que tanto quiero Ay la ra 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 Y ahí lo traemos en los teclados Echale con Pálex Uro, Toya, Guerrero, México, viejo Ay que bonito es Ser del tierra caliente Ser del tierra caliente Cuna de mujeres bellas Y de hombres que son valientes Ay que bonito es Ser del mero guerrero Siempre diré con orgullo Que se les da lo que tanto quiero Ay la ra Ay la ra Ay la ra Ay la ra Laray la ra Ay la ra Ay la ra icky ¡Gracias!